¡Vamos, Fabi! ¡Vamos, Fabi! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! Señoras y señores, llegará la indicación de Don Juan Antonio Bava. Para que veamos aquí a través de Canal 13, Boca, Newells. Allí está Tawali. El pelotazo, McAllister. Allí estaba intentando Biagini sobre aquel sector. Tawali que venía, hay tiro de esquina en el arranque del partido desde la derecha para Newells. Bienvenido, teacher. Para pegarle a esa pelota, Ruffini. McAllister lo está tomando a Gabrich. Fabi está con Sibiero. A Isaac desde el arco, para Boca. La pelota la tiene Acuña. Allí lo está buscando Martínez, el que lo persigue es Rayo. Carrizo. Martínez. Biagini. Basualdo, que es el capitán de Newells. McAllister, Basualdo. Señoras y señores, hubo infracción sobre Carranza. Madira, vamos a ver. Carranza que pica. Le ponen el cuerpo, le cruzan el cuerpo. No es violento. Sin embargo, cae mal Carranza. A punto tal que, como se observará, tiene que ser atendido. Está saliendo desde el fondo de Newells, tratando de tomar a Márcico, principalmente Kroza. Su segundo marcador central con el número 6. El problema de Carranza es sobre el hombro derecho. Se fue el gesto de Bava y la preocupación de los médicos de Boca. Médico y el quinesorio Garagua. Rayo está con Martínez. Gabrich está con McAllister. Por atrás se viene Xami y también está Vivas. Allí quería Xami. El que ganaba era Sibiero y hay tiro de esquina. Ahora, desde la derecha para Boca Juniors. En estos tiros libres, quien toma la marca de Xami es Kroza. Para pegarle el Beto Márcico. Todos los de Newells están defendiendo. Fabri y Xami son los que llegan por atrás. Luego del despeje, intentaba Carrizo. Quiere Fabri. Viene McAllister, gana Gabrich. Lo viene acompañando Smaldone. Hay lateral en la mitad de la cancha para Newells. En un instante volverá Carranza y Boca estará otra vez con 11 jugadores. Terminó de asistirlo el doctor Denari. Salvo Xami. Y Carranza que está afuera. El resto está defendiendo. Levanta la mano. McAllister allí. Por atrás, como último, aparece Ruffini. Despejaba Gamboa. El Maldone que llegaba. El rebote la tiene Sibiero. ¡Qué mal entraste, Gustavo Lionel! Me quedó demasiado pegado al pie la pelota. No tenía trayectoria la pierna. De todas formas, esta es realmente muy peligrosa para Boca. Allí le queda casi pegadita a la zurda. No le puede dar dirección a esa pelota. Newells, cuando sale del asedio o de la presión ejercida por Boca en los primeros momentos, busca con mucha velocidad el ataque. Apura Carrillo. La tiene McAllister. Gabrich no puede con McAllister. Basualdo tampoco. El Beto con Xami. Sigue Xami. 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 ¡Casi se la mete Banger! ¿Cómo le quedó la pelota en el brazo izquierdo al arquero? Fue la jugada de más peligro en el partido para cualquiera de los dos. Devolvía Pico. Llegaba Castaño Suárez y aquí está Acuña que le había ganado a Ruffini. Nuevamente el Colorado McAllister. Martínez. McAllister. Acuña. Quiso con el Beto Marcico Ruffini tocaba esa pelota. Raggio. Gamboa. Otra vez Boca con McAllister. Basualdo que no puede. El Beto de lujo para el Colorado. Llega Xami. ¡Se vieron! Tiro de gira desde la derecha para Boca. Es que McAllister ha encontrado un muy buen lugar adelantándose. Ahora le descargan la pelota. Él toca y pasa. Aquí tocó y pasó. Así que una muy buena jugada en la devolución. El centro es de Marcio. El cabezazo. Luego del EPG Pico. ¡Ruffini! Viene Fabri. Xami que va a luchar. Ruffini que despejaba. Aquí está. Viva. Se insiste Boca. Con Carrizo. Y ahora con el Beto Márcico. Boca buscando el primer gol del partido. McAllister que no podía mantener por atrás. Luego del despeje completa. Tahuali. Sigue inclinando a la cancha Boca. Ahora con Gamboa. Allí va Martínez. Basualdo está con él. Lo viene acompañando. Pico se acerca. Carrizo. Mete para el Beto Márcico. Aquí está Márcico. Y aquí está. ¡Viva! ¡Viva! Saque desde el arco para Newell. Bajan los aplausos para Boca. Otra vez el toque de Márcico para Vivas. Bien puesto. Un metro adelante del jugador que viene a la carrera para rematar. Como vemos. Una pelota que se va por sobre el travesaño. Tiene buenos cabeceadores en defensa Newell. Pero el arquero se queda demasiado pegado. Sale poco. Y por allí la pelota va a caer en la cabeza de un jugador de Boca. Martínez. Falta de Sibiero. Con la pelota Sibiero ahí. Es un gol muy difícil. Martínez. ¿Ves cómo cae? Sobre el final del primer tiempo. El Beto. El negro que quería. ¡Viva! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca sí! El negro. ¡Alfonso! ¡Viva! ¡Boca uno! Y hubo el cero. Habíamos marcado. Alguna pelota va a caer. Para un hombre de Boca. Ahí le pega de casualidad a McAllister. Él y Yamí están en la pelea, en la lucha. En el forcejeo. Y adentro. Le pegó fuerte. Ahí está. Con zurda. No la dejó bajar. Y de esta manera Boca se pone arriba en el marcador. Cosa que estuvo buscando permanentemente. Castaño Suárez era el que estaba luchando. El que recupera es Carrizo. Señoras y señores, el Manteca. El Beto. El Beto. ¡Ay, qué caño metiste, Beto! ¡Qué patada le tiraron de atrás! Eso es para rajar, ¿eh? No me jodan. Eso para que lo rajen a rayo. Vamos a verla otra vez. Allí hace el caño. Rayo viene de atrás. Y va a engancharlo directamente. Ahí. Yo no creo que lo haya golpeado tan violentamente. Pero este tipo de maniobras no son toleradas. Incluso todo el mundo sabe que hay una recomendación muy especial en cuanto... a poner zancadillas desde atrás, ¿no? Expulsado Gustavo Daniel Rayo con 10 jugadores. Se queda Newell. El Beto con el negro. Viene ahora el Manteca. Arriba Bancher. Fabri era el que quería anticipar. Pero ahora se ha quedado con tres en el fondo, Newells. Que no se a mí y el resto de sus compañeros están tratando de recuperar la pelota. Estamos en un minuto y medio de tiempo adicionado a Sualdo para entrarle a esa pelota al cabezazo. ¡Sí vieron! Se hablan Macalifer y Fabri. Si vieron le gana a Carrizo, de todas maneras. Fernando André Gamboa. Se ha tranquilizado Boca como si el gol tuviera significado alcanzar la meta, ¿no? Se baja el telón de este primer acto. Boca le está ganando a Newells por 1 a 0. Lo que viene, lo que viene en fútbol de primera aquí en Canal 13. Se viene el segundo tiempo. Sico y Shami para que se levante el telón. Aquí está el Beto y aquí está Vivas. Modificaciones en Boca Juniors. Ninguna. Cambios en Newells All Boys. Marcelo Benedetto. Ingresó con la camiseta número 13, Garfanioli. Se retiró el 10, Tawali. Aquí la pelota la tiene el jugador Acuña. Castaño Suárez, el volante que tenía el número 5, está jugando como último hombre ahora. El capitán Carrizo. Allí estaba precisamente saliendo el que ahora es libero. Gabrich. Viva, subo infracción y hay tiro libre para el equipo visitante en la mitad de la cancha. Gabrich. Allí el remate. Insistía Biagini. Señoras y señores, acaba de salvarse Boca Juniors. Qué bueno, pero qué bueno es el toque de Gabrich. Así de primera se la pone justa Biagini. La adelanta, le pega muy fuerte en el zurdazo. Estaba muy bien ubicado en Navarro Montoya. Carrizo. Pico. Boca quiere el segundo. Este es Pico. Sigue Pico. Cerquita Piquito. No la ubicó bien, pero sí fue buena la idea, porque Chami se había llevado a su marcador. Eso le costaba. Ya va picando, ¿ven? Entonces se lleva un hombre, le abre el camino para que Pico pueda rematar. Se viene Da Silva en Boca. Es Maldone. Picaba Gabrich. Allí va. Grigamboa. Lo saca limpio Gabrich. Viene Ruffini, viene Ruffini, viene Ruffini. Biagini, Biagini, Biagini. ¡Ay, Biagini! ¡Ay, querido! Esta noche no apalillás, hermano. Lo que no pudo concretar o no supo concretar Biagini en esta jugada. Y atrás de él estaba Sorito también Ruffini. Una de las pocas maniobras de ataque. Pone muy bien el cuerpo Gabrich. Se va a Gamboa de largo. Cali levanta la cabeza. Se la pone para Biagini. Yo creo que venía Acuña detrás de Biagini como para poder rechazar. Como vean ustedes, sin arquero, con todo el arco. Es casi increíble pensar que se desperdicia esta oportunidad. Un equipo que tanto le ha costado de dar. Señora, sí, señores, el Polillita da Silva. ¡Viva solo! Ya metió la segunda Nelson David. ¡Vivas! El Manteca y el Negro que esperan. El Polillita también. ¡Viva! ¡Viva que va Pico! ¿No hubo infracción de Diego Crosa? No. Pero lo podemos ver nuevamente. Allí va Pico. No lo tocan, se tira ¿O tiene dudas? Sí No, no lo tocan, quiere cruzar la pierna y no la cruza Arranca otra vez Walter Reinaldo Pico, está habilitado el negro El negro quiere hacer el segundo El negro quiere liquidar, ¡gol! ¡Gol! Alfoncito, no vamos a dejar con el Beto esta noche ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Aliquí, da el partido, Alfonso, ¡Yamí! Boca 2, Newell 0 Contraataque para Boca Pica, Yamí, habilitado Por Crosa, que está enganchado sobre Martínez en este costado Le pega fuerte ante la salida del arquero Aquí lo tenemos mejor todavía Se acomoda El arquero que trata de tapar con todo el cuerpo Y sobre la izquierda, precisamente, del número uno de Newell Cerca de sus piernas hace pasar el balón 2 a 0 Y ahora sí, cuando Newell se estaba comprometiendo a Boca Ha llegado un poco la calma y la tranquilidad para el conjunto local Adelantó la pelota Da Silva Sin embargo la tiene Pico, otra vez Da Silva ¡Yamí! Señoras y señores, Pico, ¿vas a ser el tercero? ¡Ay, Piquito! ¿No lo podés creer, hermano? ¿Qué te pasa hoy, che? ¿Qué? ¿Cómo llegás, eh? Quiso poner al lado el palo izquierdo Se viene el cambio a Ñuls Ingresa Malvestiti con la camiseta número 16 Ya se fue Biagini Samy está ubicado sobre el sector derecho Ruffini que va a anticipar Se molestaron y ya la tiene Samy Alfonso Samy Quiso jugar con Demanteca Martínez Por fin se ha tranquilizado Silvio Marzolini Sobre el final, consciente de que falta muy poco para que esto se termine Insistió muchísimo con las indicaciones que decíamos Con tener la pelota, con no rifarla, con no dividirla Se venía Malvestiti Interrumpe muy bien Fernando André Gamboa Macalister Vivas, Acuña La Silva Uno de los últimos avances De este encuentro Acuña Carrizo Lo van a buscar a Martínez Con él está el jugador Siviero Ahí lateral para Boca Juniors Carrizo Da Silva Carrizo Samy Martínez Quiso jugar esa pelota con el jugador Picos Interpuso muy bien Castaño Suárez Lo bajó Fabri Esto es para que lo rajen a Fabri Si es que el árbitro no entendió que hubo infracción Dice que no Si no es para amonestar a Castaño Suárez Señoras y señores Boca acaba de ganarle a Newells por 2 a 0 Voy a jugar a probar sobre de fanllo Aquí estáis Vamos a ver Estáis Vamos a ver spray Sice being Flor 본